Lamentablemente hay muchas personas en las escuelas presentan toda una serie de dificultades económicas debido a varios factores. El ascenso de una vivienda es cada vez más complicado. Es por ello que la Secretaría del Bienestar, en conjunto con la Secretaría del Desarrollo Económico de Tijuana, se han encargado de apoyar a las personas en contexto de vulnerabilidad. Se realizó una entrega de pies de casa, se está trabajando una segunda entrega de la mano de nuestro amigo, en este caso de la Secretaría de Economía, y de nuestro amigo Luis Millanes, que es el representante de Conectando Ministros a una asociación civil, se está trabajando en conjunto para apoyar a personas que lo requieran. Gerardo López señaló a cuántas personas se ha podido ayudar con esta primera entrega de pies de casa en favor de las personas con extrema necesidad. Bueno, se hizo una entrega en grupo de 13 personas, de 13 familias beneficiadas, pero anteriormente ya Conectando Ministros nos había apoyado con algunas viviendas que se han quemado, o alguna remodelación, modificación de las viviendas para personas con discapacidad. Para personas con discapacidad, ahorita justamente el trabajo que se va a realizar en esta segunda entrega es atender personas con discapacidad y madres jefas de familia. Es la instrucción. Informó para CNR Televisión, Luis González.